Este fin de semana se pudieron ver algunas luces por algunos instantes en el cielo en la noche, la cual para algunos llamó la atención por la cantidad de estas que se veían. Las primeras fueron el viernes por la madrugada, la cual pasada de las 2 de la mañana se pudieron apreciar cruzando la ciudad. De la misma forma, el sábado en la noche, cerca de las 11 horas, se presentaron nuevamente estas, pero ahora pudieron ser registradas por nuestras cámaras, las cuales se constataron alrededor de 10 luces anaranjadas y rojas, las que se pudieron ver con dirección al mar. Estas poco a poco iban hacia abajo y se perdían en el horizonte. De la misma manera, se nos informó horas después de más luces, las cuales se pudieron también grabar, pero en esta ocasión se registraron una gran cantidad de ellas. Se calcula que fueron una treintena las que iban subiendo a la altura de la orilla y guacamayas. Estas se elevaban, las cuales duraron cerca de un minuto y empezaron a dispersarse. Cabe señalar que algunos de los testigos informaron que se han podido ver estas luces con más frecuencia en los últimos días y les sorprende al desconocer de que pudiera tratarse este fenómeno. Que no tiene una hora fija para salir ni tampoco han sido igual su movimiento. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión. Dos Lisas Nuestras Nuestra Visión. USED Música